Una de las causas de este anuncio de Pedro Sánchez es que su mujer se ha abierto dirigencias judiciales contra su mujer. Pues mira la siguiente noticia, dice que la Moncloa da a entender que la abogacía del Estado defenderá a Begoña Gómez. Recurriremos. El equipo de Sánchez envía una valoración a algunos medios denunciando la indefensión de la mujer del presidente cuya actividad profesional califica de intachable. En el argumentario el equipo de Pedro Sánchez denuncia que se han enterado del auto por un medio de comunicación porque no ha sido notificado a la parte interesada, lo que califican de extrema gravedad. Lo de las filtraciones hablan de extrema gravedad. Y se arregló en seguido. Anuncian que de ser cierto que el juez Juan Carlos Peinado ha decretado secreto de sumario provocando una indefensión aún mayor a la mujer de Sánchez. Recurriremos a esta decisión judicial de forma inmediata. Podemos afirmar con rotundidad que la actividad profesional de la mujer del presidente del gobierno es intachable. Continúa el mensaje. Se trata de una denuncia de una organización de ultraderecha, manos limpias, basada en bulos y noticias falsas, por lo que carece de toda base legal y responde a una estrategia de la derecha y la extrema derecha y sus terminales. Añade. Y luego, pero esto, esto, yo es que cada vez que leo estas cosas, esta gente, con todo mi respeto hacia ustedes, que yo sé que los que nos están escuchando son gente digna, trabajadora e inteligente, pero quien le haga caso a esta gente es que le falta algo en el cerebro, porque los toma directamente como idiotas. Pero lo peor de todo es que sea Moncloa la que está defendiendo a una ciudadana particular con los recursos de Moncloa, que es lo que han insinuado en ese comunicado. O sea, ¿cómo que la abogacía del Estado va a defender a una persona que no está forada, que no tiene ningún cargo público, solo porque sea la mujer del presidente? Tendrá que defenderle a sus abogados. Es que esto es el colmo de los colmos. Esto es el colmo de los colmos. Esto es una vergüenza. Vamos a ver, si la señora Vergoña Gómez ha hecho algo, que se busque un abogado, cuando corresponda, en el momento procesal, que la toque y fuera, ¿quién es la abogacía del Estado para tener que meterse a defender a esta señorita? No es absolutamente nadie. Es otra desvergüenza más de Pedro Sánchez, que se cree que España es su país solamente para que somos sus siervos y que esto se ha acabado. ¿Qué es esto de la ultraderecha y las terminales mediáticas? ¿Pero qué me está contando? Oiga, nosotros venimos aquí y yo en concreto a denunciar la vergüenza de un muy mal político y muy mal presidente del gobierno. Manos limpias, que yo ni pienso ni dejo de pensar qué son y qué no son, pero lo que sí que sé es que denunciaron a Rodrigo Rato. Denunciaron, y corrígeme si me equivoco, denunciaron a la Casa Real, a la Infanta. O sea, digo estos dos motivos porque son el otro extremo que no es usted ni su mujer, señor Golfo, presidente del gobierno. Y sí, lo digo, es usted un Golfo, porque es un Golfo aquel que admite golfería. Su mujer se ha aprovechado de su posición para sus amigos y a la gente que le paga dinero, que le den subvenciones. Subvenciones con el dinero de todos. Ya está bien, ya está bien. Es que estoy harto y cansado de toda esta gentuza que nos gobierna, de todos ellos. Lo que hay que hacer es acabar con todos estos y con todo este sistema que lo único que hace es hacernos esclavos. Y por supuesto, y ya para terminar esta respuesta. ¿En qué parte no incurrirá de otro posible delito más si el presidente del gobierno o el Partido Socialista usan el mecanismo del Estado para defender a una persona privada? ¿Pero qué es esto? ¿Que la abogacía del Estado está para tus intereses? ¿Para los de tuyos? ¿Los de tu hermano? ¿Los de tu suegro? ¿Los de quién más? Eres una vergüenza. Espero que dentro de cinco días anuncies tu dimisión y que hay unas nuevas elecciones generales y que por fin el Partido Socialista se deshaga.